Ya lo dijo compadrito, por ahí vamos a enviarle otro temazo bien grande en esa noche como no Algo de los temas que están sonando fuertemente y lo quiero dedicar especialmente allá para mis dos amores Allá para mi pequeña Dania y para Nadis Ramírez ¡Avanzamos! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás dando al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla por las noches Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás dando al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen finales Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Y me acostumbraste tanto a tu amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen finales Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Andrés, claro que sí, ahí quedó nuestro tema, compadre Vamos a ver si tenemos ya preparados los temitas O más al ratito Parece que por ahí ya quieren zapatearle, compadre En esa noche Ahí está, ya lo dijo Para la gente de Platón Sánchez ¿A dónde está la gente de Platón? Miren nomás Qué ambientazo Chicas del Jove ¡Gracias! 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 ¡Gracias!